¿Qué es un ortoedro? Ortoedro Una caja, ¿vale? La base es un rectángulo o un cuadrado y se estira Tiene tres dimensiones El ancho, el largo y el alto Y largo Yo le he llamado esto ancho y esto largo y esto alto Digo... Alto, ancho y... Y largo Yo le llamo alto, ancho y largo Alto, ancho y largo A ver... Si seguimos con esta discusión Vamos a tener que llamar para que nos traigan Una... ¿Dónde me tengan los muertos? Un ataú Entonces el ataú Va a tener un alto, un ancho y un largo ¿Vale? Para que tú quepas ¿Cómo calculo el área De esta figura? Primero la abro Esta sería la cara de adelante La cara de atrás Las caras de los lados Y luego la tapa Que sería igual que esta Según lo que yo he dibujado Esto mide A Esto mide B Y esto mide C ¿Sí o no? Vale ¿Cuál es el área de este rectángulo? A por B ¿Y de este? 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 Esto tiene que medirse para que cierre Esto sería A por C Y esto también A por C Entonces el área total de cartón sería A por B Como aparece dos veces A por B Pongo 2AB Más A por C 2AC Más 2BC Esto es muy muy fácil ¿Vale? Venga Vamos a reírnos Un ataúd De ancho ¿Cuánto puede tener? De ancho Tienen que caber Tienen que caber tus hombros Dos metros de ancho Son muchos Un metro 150 Yo voy a poner Un metro De profundo Dos metros Dos metros de profundo ¿Y yo? Pero Tiene que tener Tiene que tener Algo muy largo Para que Yo digo que va a tener 75 centímetros 0,75 metros ¿Y de largo? Dos metros Ya más de dos No Entonces ¿Qué cantidad de madera Tengo que conseguir Para hacer un ataúd Con esas dimensiones? Sería 2 por 1 por 0,75 Más 2 por 1 por 2 Más 2 por 0,75 Por 2 Esto es 1,5 Más 4 Más 3 8,5 metros cuadrados De madera Te hacen falta Y luego Queremos engañar A alguien Haciéndonos los muertos Típico de película Tú te vas a ser muerto Pero estás vivo Y luego aparece al final Ah, no Me ha pillado Yo creo que habías muerto No sé qué Luego tu mujer Te pegó una hostia Eso es así Tío El tío es policía No, te tiene que hacer muerto La mujer Ah, se ha muerto En un no sé qué Y luego al año aparece La puerta Y digo No, tú eres tonto Tú no la puedes avisar A embargo Para que te vaya haciendo la idea El volumen De esta figura Es El ancho Por el alto Por el largo 1 por 0,75 Por 2 Sería 1,5 metros cúbicos De arena Que tampoco sea Que pese mucho Porque si no Va a parecer que yo A un muerto De verdad Que es de lo que se trata Que pese mucho